La Fundación lleva 21 años de silenciosa labor en prevención y asistencia al enfermo oncológico. Año tras año, en julio y agosto, realizamos una campaña manográfica gratuita para quienes carecen de obras sociales de paga. Esto lo logramos en la administración mesurada de los recursos y aunque no pudimos concretar la generación de un centro oncológico en el Hospital Suchon, se hizo un gran esfuerzo y adquirimos un ecógrafo para estudios múltiples de partes blancas, tumores, etc. y un traductor que permite estudios cardiológicos de relevancia. Yo agradezco a las voluntarias su apoyo, su esfuerzo, su perseverancia, su constancia y agradezco al municipio y en este momento, como el intendente tuvo que asistir a otro acto, está el intendente electo en su persona, el apoyo que nos brindó y nos ha brindado siempre el gobierno de la ciudad. Agradezco también el acompañamiento de industrias de nuestra comunidad, en este caso de Bittier y de Cristalería San Carlos. Dado de que, según este mes, hemos conmemorado el mes de lucha contra el cáncer de mama, nos pareció importante poder acercar la muestra fotográfica que es autora Marianela Causo titulara y que no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Ella y Carola, la protagonista de esta maravillosa, este maravilloso ejemplo de lucha, de perseverancia, de esperanza, de fe, de fortaleza, de decisión, nos acompañan hoy. Yo le voy a pedir a la señora Marianela que ella les explique de qué se trata esta vivencia que tuviera, el acompañamiento que hiciera con a Carola y nos explique tanto en lo técnico como lo anímico y la sensibilidad que ha encontrado al generar esta muestra tan interesante.